El huracán Dorian de categoría 4 en la escala Zafir-Simpson se dirige a Florida, tras descargar su furia en algunas de las islas del archipiélago de Bahamas, con devastadores vientos de 300 kilómetros por hora que causaron destrozos por fuertes lluvias e inundaciones. La tormenta continúa moviéndose hacia el oeste a 8 millas por hora, y se espera que se acerque a la costa este de Florida en algún momento entre el lunes y el martes. Mientras la devastación aumenta en las Bahamas, la amenaza para Florida y la costa este de los Estados Unidos es incierta. Se ha extendido una alerta de huracán hacia el norte hasta la línea Florida-Georgia y la desembocadura del río St. Mary's. Dorian es el huracán más fuerte que ha impactado en el noroeste de este archipiélago desde que se tiene registros. Mientras Florida lo espera aterrado bajo estado de emergencia y órdenes de evacuación en varias zonas de la costa este, a donde se espera, se acerque la tarde de lunes en la noche. Dorian tocó tierra primero en Cayo Elbow, en la isla Abaco, en Bahamas, a las 12.40 hora local, y a las 16 horas golpeó a Great Abaco manteniendo sus vientos máximos. ¡Suscríbete al canal!